adobe reader es el programa oficial de adobe para editar y trabajar con documentos pdf es un programa muy completo aunque gran parte de sus herramientas sólo están disponibles en su versión de pago también tienes la posibilidad de probarlo durante 30 días de forma gratuita en este vídeo vamos a repasarte algunas de sus herramientas de edición para que puedas dominar el programa por completo y ver sus posibilidades una de las opciones gratuitas que incluye acrobat reader es la de añadir texto para por ejemplo rellenar formularios cuando hayas abierto el documento pdf debes dirigirte a la herramienta rellenar y firmar esta herramienta te permite no sólo añadir texto ahí donde quieras sino también marcar casillas de forma muy sencilla o insertar círculos líneas y puntos que puedes colocar donde quieras y cambiar su tamaño a tu antojo también puedes añadir firmas de forma digital allí donde prefieras una de las herramientas más potentes de adobe reader es la conversión de documentos pdf a documentos word excel power point y muchos otros formatos para hacerlo abre el documento pdf y dale a exportar pdf en esta herramienta deberás escoger el archivo de salida que quieras y pronto lo tendrás un archivo pdf convertido a lo que necesites sin duda se trata de una de las herramientas de pago más interesantes de acrobat reader para borrar insertar extraer añadir o rotar páginas en pdf con adobe reader tienes que pagar la suscripción o estar usando el programa en modo prueba cuando hayas abierto el documento pdf tienes que dirigirte a la herramienta organizar páginas rotar las páginas se puede hacer desde la vista previa del documento para borrar una página selecciona la y pulsa en borrar para reemplazar una página en concreto selecciona la y pulsa en reemplazar ahora debes escoger qué páginas quieres reemplazar de la 2 a la 4 por ejemplo por la página 2 de otro documento pdf buena si lo que quieres es extraer una página una vez la haya seleccionado pulsa en extraer tiene dos opciones borrar la página después de extraer y extraer las páginas como archivos separados selecciona la que quieras y dale a extraer ya tienes el documento por separado insertar páginas depende de lo que quieras insertar cuando hagas clic en la herramienta verás todas tus opciones insertar desde archivo desde el portapapeles escáner página web o incluir una página en blanco si escoges insertar una página desde un archivo deberás decidir la página que quieras añadir después puedes reordenar esa nueva página donde quieras con tan solo arrastrarla y moverla al final acuérdate de guardar el documento para no perder los cambios para añadir un marcador en adobe reader tienes que dirigirte a la pestaña de marcadores entonces selecciona la palabra que marcará el inicio de tu marcador ve al botón añadir nuevo marcador una vez hecho cambia el nombre del marcador si lo ves necesario entonces ya tendrás el marcador creado crear marcadores sólo es posible en la versión de pago pero recuerda que tienes 30 días de prueba con el programa una herramienta muy útil de adobe reader que sólo puedes tener en su versión de pago o en su versión de prueba es la de modificar el texto si quieres cambiar cualquier parte del texto es posible hacerlo con tan solo usando la herramienta editar pdf cuando la abras verás que cualquier línea con texto queda resaltada y es posible empezar a cambiarla como harías normalmente en un procesador de textos para cambiar el idioma de acrobat reader debes dirigirte a editar ahí busca la opción preferencias y haz clic cuando hayas encontrado el apartado idioma verás que tienes tres opciones el idioma actual decidir el idioma en el próximo arranque del programa y usar el mismo idioma del sistema operativo el caso es que si no has instalado anteriormente el programa en otros idiomas estas opciones no te servirán en vez de eso debes ir al panel de control desinstalar el programa y una vez hecho buscar una versión de adobe reader en tu idioma cuando lo hayas hecho verás que cambiar el idioma sólo requiere un reinicio y y Gracias por ver el video.